muy buenas a todos soy el hizo otra vez y hoy traemos otra canción para reaccionar a ver voy a hacer un comentario me piden esta canción que reaccione sí pero lo que me piden no es por la canción sino es por el motivo de que usaron esta canción sí por el homenaje a la persona que voy a comentar ahora a continuación que todos los homenajes a esta persona lo hicieron con esta canción y por eso me piden esta canción entonces el vídeo es más al homenaje o sea lo que es el vídeo es el homenaje la canción es la canción vale la canción es llegaremos a tiempo de rosana si rosana es una cantante canaria de acá de españa empezó su carrera en 1996 hasta el día de hoy que sigue cantando la canción llegaremos a tiempo es del disco a las buenas y a las malas que lo editó en 2009 rosana tiene ocho discos de estudio sí y es el quinto disco el de a las buenas y a las malas que es de donde está la canción llegaremos a tiempo es una canción preciosa es una canción que da ánimo sí que está muy bien la canción pero bueno voy a hablar de la reacción que es al vídeo porque lo que me pidieron es eso me dijeron reacciona la canción llegaremos a tiempo de rosana pero con este vídeo entonces comento un poquito lo del vídeo el vídeo es un homenaje a néstor kirchner que era el presidente de la república argentina así fue presidente de argentina desde 2003 hasta 2007 era del partido justicialista y del partido peronista y en 2007 cuando se acaba el mandato de él entra como presidenta cristina kirchner que es la esposa de néstor cristina fue presidenta dos mandatos seguidos desde 2007 a 2011 y de 2011 a 2015 sí en estos tres mandatos el de néstor y los dos de cristina la gente va a decir que robaron y que todo lo que quieran si todos los políticos roban no hay ningún político que no robe y eso yo pongo las manos en el fuego porque para mí todos los políticos roban pero el pueblo vivía bien no de maravilla no fenomenal pero vivía mejor que como se venía viviendo entonces está perfecto vuelvo a repetir tres mandatos del matrimonio kirchner el primero de néstor y los otros dos de cristina néstor kirchner nació en 1950 y falleció en 2010 entonces cuando en estos kirchner fallece en 2010 la gente bueno es que era muchísima la gente que lo seguía a él y que estaba contenta con él entonces hicieron homenajes por todos lados por todo el país homenajes importantes son homenajes multitudinarios sí por néstor y esta canción la usaban en esos homenajes es una canción que sonó mucho en ese momento y la usaban para estos homenajes entonces lo hacemos luego de cristina en 2015 cuando acaba su mandato el presidente de argentina es mauricio macri yo había dicho que de política no iba a hablar sino que iba a hacer el vídeo iba a hacer los comentarios de política no hablar pero es más fuerte que yo no quiero ni que haya gente ni a favor ni en contra yo solamente voy a decir una cosa en 2015 cuando votan para presidente claro cristina no podía volver a hacer porque ya llevaba los dos mandatos y fue daniel scioli que había sido el vicepresidente de cristina el que estaba estaba daniel scioli y mauricio macri la gente ahí pedía un cambio porque no sé por qué yo no llevo desde el 2004 viviendo acá en cataluña entonces tampoco es que entiendo mucho lo que ha pasado lo que no pero lo que sí no puedo entender del pueblo argentino los engañaron como nos engañan a todos yo vivo acá en españa y vivimos engañados también y ahora en época de cuarentena vivimos engañados también porque el gobierno dice que te ayuda que esto que el otro y no ayuda a nadie pero bueno en todos los países nos engañan pero la gente no sé qué es lo que creyó votando a mauricio macri que es un empresario fue empresario su padre empresario él de toda la vida pero no empresario de que tiene no sé un un almacén un kiosco un no no empresario empresario si el padre era de correos argentinos de fiat él lo mismo fue presidente de boca y esto que el otro entonces qué quiero decir con esto que no puedo entender cómo el pueblo argentino votó a un empresario como presidente que creía que iba a votar y que iba a llevar el país para el pueblo no si ese empresario llevó el país para los empresarios pero no para los empresarios que digo para el que tiene un kiosquito no para el empresario multinacional para el empresario grande y mató a todo el mundo mató a la clase media mató a la clase baja y el país se vino a pique otra vez entonces ahora en 2019 se postula presidente otra vez mauricio macri que era el presidente y en la oposición alberto fernández de presidente y cristina kirchner de vicepresidenta bueno ganaron ellos dos con un 48 por ciento de los votos o sea que imaginate si la gente estaba descontenta con macri que por un 48 por ciento de los votos ganaron ellos dos ahora hablo un poquito de alberto fernández lo odio con toda mi alma y se lo diría en la cara por qué porque es hincha argentino juniors y yo soy de platense argentino juniors no los quiero para nada entonces a ese muchacho no me gusta espero que haga las cosas bien para el país porque amo a la gente de mi país amo argentina y quiero que les vaya bien pero es hincha argentino juniors no jodamos cómo van a votar un hincha argentino juniors loco no jodamos bueno esta fue un poquito la parte graciosa del vídeo pero bueno homenaje a néstor kirchner con la canción llegaremos a tiempo de rosana me la pide eduardo atadilla que es mi cuñado si en el corazón mi cuñado ahí campeón me pide esta reacción si entonces vamos a empezar ahora con la canción y con el homenaje a néstor bueno vamos ahí si te arrancan al niño que llevamos por dentro ahí están si te quitan la teta y te cambian de cuento no te trajes la pena porque no estamos muertos llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo si te anclaran las alas en el muelle del viento en el muelle del viento no te quedes aguardando a que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza que la libertad se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana tengo miedo de que el miedo te eche un pulso y pueda más no te rindas no te sientes a esperar paramos un poquito ahí están Néstor y Cristina la letra es muy linda la letra es muy linda es muy emotiva a ver alguna vez la había escuchado por la radio me imagino porque al ser de acá de España la cantante suena mucho pero no me la acordaba la verdad no me la acordaba muy bien la letra pero es linda es linda y es te llega también es muy bueno si robaran el mapa el país de los sueños siempre queda el camino que te late por dentro si te caes te levantas si te arrimas te espero llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo el pejo lento que parado desabrocha el corazón no permitas que te anude la imaginación no te quedes aguardando la que pinte la ocasión que la vida son dos trazos y un borrón tengo miedo que se rompa la esperanza que la libertad se quede sin alas tengo miedo que haya un día sin mañana tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más no te rindas no te rindas no te sientes a esperar y solo pueden contigo si te acabas rindiendo si disparan por fuera y te matan por dentro llegarás cuando vayas más allá más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo y solo pueden contigo si te acabas rindiendo y si disparan por fuera y te matan por dentro llegarás cuando vayas más allá del intento llegaremos a tiempo llegaremos a tiempo a tiempo que vayas y si te acabas Música Bueno, ahí está, ahí está, qué hermosa foto Néstor Ungrande y Cristina la presidenta más guapa, más linda de todo el mundo mundial bueno, ahora vicepresidenta espero que les haya gustado a los que les gusta Néstor Kirchner y Cristina y Alberto Fernández y el Partido Justicialista y esto, que les haya gustado el video y a los que no les gusta, que les haya gustado la canción porque tenemos para las dos partes, el video por una parte y la canción por la otra la canción es muy bonita, la canción es muy emotiva la canción es una inyección de ánimo la canción habla de que no nos podemos rendir y que tenemos que seguir adelante siempre y está muy bien, es una canción muy linda y bueno, lo otro es lo que les digo me pidieron que reaccione al homenaje entonces reaccionamos al homenaje yo no hablo de política solo comenté lo de Macri porque es lo que no me entra en la cabeza o sea que no puedes tener de presidente un empresario porque nunca va a tirar para el pueblo es lo único que comenté después de política no hablo porque es lo que digo desde el 2004 vivo en Cataluña y no sé por cuenta propia, por estar ahí lo que pasa o lo que no pasa en Argentina lo que sé es lo que me cuentan y como tengo mucha gente gente me cuenta a favor, gente me cuenta en contra yo no voy a hablar ni a favor ni en contra lo único que quiero es lo mejor para el pueblo argentino porque es mi pueblo y es mi país entonces quiero lo mejor para ellos si lo mejor lo da Alberto Fernández y Cristina Kirchner perfecto si ellos no están capacitados para dar lo mejor que los cambien y que pongan otros es así de simple complicado lo tendrán complicado porque Macri destrozó la Argentina y al que no le guste y me diga no, no, Macri no hizo eso lo hizo Cristina Dante, no sé qué yo no sé quién lo hizo, no si ya venía jodido o no venía jodido pero Macri lo jodió es lo único que voy a hablar de política pero no quiero los comentarios espero por favor que me los dejen por la canción al que no le guste el vídeo porque vuelvo a repetir yo hago lo que me piden no sé no es que lo haga porque yo esté a favor o en contra no, lo hago porque me lo piden y me lo pide mi cuñado Eduardo mi cuñado y como lo quiero mucho lo hice tal vez si me lo pedía otra persona para meterme en tema política no lo hacía pero lo hice porque me lo pide mi cuñado entonces lo tengo hecho por eso otra cosa no me apunté de quién copié el vídeo así que lo dejaré en grande en la descripción la propiedad del vídeo que la verdad que está muy bien hecho y elegí este vídeo porque me parecía el mejor para hacerlo así que yo dejaré en la descripción dejaré el nombre del vídeo del usuario para que se suscriban y vayan a su canal y le dejen like también a él o a ella o al que sea ahora lo dejaré en los comentarios en la descripción del vídeo espero que les haya gustado Eduardo espero que te haya gustado va dedicado para vos y para todos espero que se suscriban al canal que le den al like que me dejen comentario y que me sigan pidiendo canciones que las haremos con mucho gusto un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo